Y a partir de este mes, la negociación de compra-venta de viviendas se deberá realizar ante el registrador del registro público en donde está inscrito el inmueble. A través de una circular, Saren especificó que las notarías públicas no podrán tramitar documentos contentivos de compra-venta de bienes inmuebles. Comprador y vendedor deben hacer la negociación en el registro público correspondiente. Al igual que la transferencia de bienes inmuebles, transacciones contentivas de otros derechos reales sobre los mismos. El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz impartió instrucciones de unificar criterios para la tramitación de actos y negocios jurídicos e implementar controles contra hechos ilícitos en la autenticación de documentos presentados ante las diversas oficinas. Los documentos contentivos de operaciones de opción de compra y venta de bienes inmuebles continuarán tramitándose ante la notaría pública de forma ordinaria.